Solo tú eres mi roja, solo tú mi refugio, si tú estás a mi lado no vacilaré, no vacilaré. Menuda pedazo de acampada, pero si es que no hemos parado. La peli, las normalidades, el skate golf, uy el skate golf, que casa casi ni lo conseguimos. Yo la verdad he aprendido un montón sobre San José. Y de los influencers, Ana, no te olvides de los pequeños influencers. ¿Pequeños? De pequeños nada, anda que no tenemos que aprender de ellos. La verdad es que han sido unos días increíbles y solo podemos decir, ¡Gloria, adiós! Sí, queremos dar las gracias a Dios el primero, porque Él ha hecho que esto sea posible. Y también a vosotros, pequeños y mayores, que habéis elegido vivir esta hora con nosotros. Gracias a todos los que habéis estado orando por esta acampada, conocidos y desconocidos. Vuestra oración ha sido y es nuestro sustento. Y por eso os pedimos que sigáis rezando por este ministerio. Gracias a toda la renovación carismática que nos ha permitido llevar a cabo esta acampada. Gracias a todo el equipo de monitores y sacerdotes. Que se han volcado enteramente para que esta sea la mejor acampada de nuestras vidas. Gracias también a todos los papás. Porque una vez más, y desde casa, nos habéis confiado a vuestros hijos. Ahora, toca seguir rezando por los frutos de esta agón. Dios ha plantado la semilla. Pero tenemos que seguir cuidándola para que dé fruto. De todas formas, no os preocupéis. Que igual que os pedimos oración, nosotros vamos a estar cuidándoos, rezando cada día por vosotros. Y cerramos como hemos empezado, dando gracias a Dios por todo. Él es quien nos ha convocado y llamado para servirle a través de sus pequeños. Y nos ha dirigido a través de su gracia. Es cierto que ahora se termina. Pero tenemos una buena noticia que daros. Nos veremos en el León 2022. Todavía no podemos comunicaros si será de manera presencial online. Pero lo que es seguro, que nos volveremos a ver. Rezad por nosotros, igual que nosotros rezamos por vosotros. Un abrazo muy grande y hasta febrero. Unidos en el Señor.